Con esta canción les cuento Lo que ahora a mí me ha pasado De una mujer traicionera Que se fuera de mi lado Yo la quería con cariño Pues se lo había demostrado Con unas cuantas mentiras Su madre me la ha quitado Mira hijita de mi vida Ese hombre no te conviene Fíjate en las fachas que anda Pues ya ni dinero tienes La mujer muy ignorante Por su madre me dejó De los hijos que tenía Uno fue el que me siguió Yo les digo a mis amigos Los que tengan compromiso Que se cuiden de la suegra Ya ven a mí lo que me hizo Con unas cuantas mentiras Su madre me la ha quitado Mira hijita de mi vida Ese hombre no te conviene Fíjate en las fachas que anda Pues ya ni dinero tiene Pues ya ni dinero tiene La mujer muy ignorante Por su madre me dejó De los hijos que tenía Uno fue el que me siguió Yo les digo a mis amigos Los que tengan compromiso Que se cuiden de la suegra Que hagan a mí lo que me hizo Oh, 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 oh ¡Gracias!